Gracias, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a enseñar a tocar el cumpleaños en el clarinete. Lo vamos a tocar con notas graves. Vamos a parar desde el sol grave. Listo, la vegetación es... Entonces vamos a enseñar a tocar el cumpleaños. El cumpleaños, pero con notas graves. Recordemos que todas las notas graves son con ese tapado, solamente con eso. Entonces la vegetación es... Sol, Sol, La, Sol, Do, Si. Volvemos y lo editamos. Sol, Sol, La, Sol, Re, Do. Do, Mi, Sol, Mi, Do, Do, Si. La, Fa, Fa, Mi, Do, Re, Do. Lo repetimos. Listo. Recuerden que estamos haciendo notas graves. Las notas graves son por acá abajo. La vegetación es... Sol, 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 La, Sol, La, Sol, Re, Do. Lo, Mi, Sol, Mi, Do, Do, Si. La, Fa, Fa, Mi, Do, Re, Do. Eso. Eso. Esa es la vegetación. Yo les voy a mostrar acá más o menos una tabla de lo que tenemos copiado. La tabla más o menos de acá. Con las notas. Como lo tenemos ahí. Tenemos... Sol, 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 La, Sol, Do, Si. Luego. Sol, Sol, La, Sol, Re, Do. Do, Mi, Sol, Mi, Do, Do, Si. La, Fa, Fa, Mi, Do, Re, Do. Listo. Listo. Entonces ahora lo vamos a volver a tocar. Como lo estamos preparando. Listo. Recuerden que es con notas graves. La manera más fácil de hacer ese Sol grave es empezar desde Do. Do, Si, La, Sol, La. Luego Si. Luego La. Y luego Sol. Y desde ese Sol grave empezamos. Sol, Sol, La, Sol, Do, Si. Luego. Sol, 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 La, Sol, Re, Do. Do, Mi, Sol, Mi, Do, Do, Si. La, Fa, Fa, Mi, Do, Re, Do. Listo. Ahora vamos a escucharlo. Recuerden que vamos a hacer Sol grave. Sol grave. Empezamos. Vamos a hacerlo más lento y más bien explicado. Ahora empezamos. Lo explico y lo tocamos. Sol, Sol, La, Sol, Do, Si. Lo toco. La segunda. Sol, Sol, La, Sol, Re, Do. Sol, La segunda. La que sigue. Do, Mi, Sol, Mi, Do, Do, Si, La. Eso lo tocamos. Y terminamos Fa, fa, mi Do, re, do Lo ejecutamos Eso, vamos a tocarlo otra vez solo Podemos hacer ese llamado Sol, 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 la, la Y lo hacemos más rápido Sol, 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 la La sostenido, si Sol, 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 la, la, si Eso, vamos Sol, 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 la La sostenido, que es con este Si natural Sol, 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 la, la, si Y esperamos de nuevo la melodía Pero más rápido O sea Eso, pues de esta manera Es como vamos a ejecutar el cumpleaños En el clarinete Primero hacemos una parte lenta Luego hacemos el puente Que es sol, 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 la, la, si Y hacemos otra vez la melodía Pero más rápido Lo voy a ejecutar todo Para que vean cómo va a quedar Y espero que les sirva la clase Y si alguna cosa Me van escribiendo Luis Todo Repito Vete ¿Vean cómo va a quedar su? ¿Vean cómo va a quedar? ¿Vean cómo va a quedar? ¿Vean cómo va a quedar? ¿Listo clase? Espero que les haya servido mucho y que monten pues la canción del cumpleaños. Me van escribiendo, Dios les bendiga y les vemos en la próxima clase. ¡Gracias!